Amigos, desde la feria, como dijimos, estamos acá, a ver, Tacuarín, diga algo, ¿la feria le gustó esta feria? Horripilante esta feria, una feria bárbara, tiene gente, uno, 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 trancaquinoto ahí con una música, ¿qué es lo que quiere mandar? Saludos, explique, explique, México, Chile, ¿no? Sí, señor, a España, al pibe Tomás de España, que sabe cómo está, al pibe Tomás de España, a las hermanas Mestroso, Rosa y Débora, que nos ofrece algún vehículo para ir, ¿no? Sí, señor, a los cagadores, Giuseppe Lotudo, Brazo Hacelacombe, Ciestro Lazo, Otero, un saludo para Rosa y Débora Mestroso, Ariana Jauny, muy bien, Otero, Otero, partida fácil va a ser esta, Bueno, a ver, por un poquito que... ¿Qué pasó, Diego? ¡Escorpión! Está yendo el escorpión, viene el escorpión, dice. Bueno, viene el escorpión, ¿eh? Sí, viene el escorpión. Pablo Paz, se acaba todo, se acaba todo esto, se acaba esto, se termina, amigos. Bueno, se juega, señor. Tacuarín, ¿qué pronóstico tiene para eso? Esto, me parece que esto se acaba rápido. No, no, no. No me vas a dejar jugar, no te pago, no te pago. Mirá, 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 mirá. ¿Qué? No de nada, no de nada. No tengo ganas, no tengo ganas. Muy bien jugado, viejo. El típico G4 de Diego. Cambiale todo, Griego. ¿Y eso por qué? Y porque sí. Para que no me metas un caballo. Cambiale todo, maestro. Ah, mirá, busca el reloj de acá. Busca el reloj de acá. Busca, busca el reloj de acá. Busca, busca el reloj de dónde está. Qué lindo que está esto, ¿no? ¿Lindo? Sí, está bonito. Bueno, pero vos sos un masoquista, si te gusta esto. Mirá, eso está bien, ¿ves? No, no, no. Ah, no. Quiere este. No, no. No, no. No, no. Sacá el esquino. Toco el tejido graso, me voy. Ah, te vas. Ahí va. Qué caballo. Muerte. Sí, con lo que digo. Abrí, abrí, abrí. Ahí va, abrilo. ¿Por qué no? Abrí, abrí la columna. Mirá, mirá. Pero mirá, mirá. Pero mirá, es el lance. Tenés que entregar. Torre arriba. ¿De entregar qué es? El cuerpo del creador. Torre arriba, maestro. Esta está... Dame a dos. Torre arriba, que te dé un jaque. Eso. Yo qué sé. Yo voy a llevar más piedras arriba. Qué leo. Vale, lo que sí griego. Lo que siento, griego. Lo que siento, griego, ahora. Qué leo, griego. Tenés cuidado, maestro. Ahí. Me van a dar un mate espantoso. No, ¿qué mate? Te sacás la única casilla que tenés para huir. Jo. Hubimos nunca podés. Está puento feo, griego, esto. Ahí va, maestro. Cambial ese pincho que te está matando. ¿Y no de burro? Apa. No importa, no importa. ¿Qué es una calidad para vos, griego? Sí. No sé qué es una calidad para vos. Un triplete. No sé qué es una calidad para mí, pero... Un tripláceo. Está complicado esto. Pero no, come eso. No importa, no importa. Vamos. No, 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 no. Vamos. Amurallate ahí. Ahora que late, griego. Sí, no. Quisito, quisito. Se acaba. Como rompen estos gritadores, ¿eh? Bueno, está. Siempre hay algún pelotudo. Buenísimo. Lo padeo vos. No me gusta eso. No me gusta para nada. ¿Por qué no le tocaste la dama con el pincho? No, no, porque más. Me dejaste vos. No ves nada, viejo. Pero no ves nada. Vos no ves nada, viejo. Nada, viejo. Bueno. Bueno, se acaba, amigos, esto. Ahí va, viejo. Ah, nada, nada, nada. Volate, volate, volate. Volate por el azul. Bueno, bueno, ahora. Qué grosería. Defendete. Como rompen los huevos, ¿eh? Defendete, maestro. Sí, sí, claro, me defiendo. Y tenés una sola, ahí. Me voy. Se acaba todo. Ahí va. No sé, no sé. ¿Quién estás llamando vos? Me voy. Pero qué, qué, qué manera de molestar vos. Oh, por Dios. Me voy. 1 a 0. 1. Un caje a 0. Si te vas a poner ese pará de 5, voy. Qué interesante que está esto, ¿no? Sí, interesantísimo. Bueno, ya, atente a Facundo, vos. Atente a Facundito. Qué manera de molestar vos. Maestro. No, 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 no. Pero estamos acá en el medio de la feria, acá. No. Pará. Pará. Pará, pará. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Por esa. Defendete. Atrás de la dama, vamos. Por... Por esa. No, ahí, no. Sí, sí, me gusta. Ahí, no. Ahí, no. Sí, ahí va, ahí va. Sí, ahí va, ahí está. Sí, acá estamos en el medio. Pero... Pero pasa que... Alineá la torre con la dama. O venís por el medio. Mirá lo que hace. No sé, déjame jugar, ¿no? Ahí va, déjalo. Déjalo jugar, déjalo jugar, déjalo jugar. Vale. Ahí va. Esa. En el medio. Esa. Vale. Tirá el enlace. Sí, sí. Ojo que hay contra el lance. Tirá el enlace. No, contra el lance. Ahí. Yo qué sé. ¿Atendiste? Sí. Esto no es fácil, vos. Pero qué bárbaro esta partida, amigo. ¿Qué no es esto? Bueno, ese es otro problema. Griego, no venimos más a esta feria, ¿sabés? No, no venimos más. No, con estos personajes no venimos más. No se puede así, ¿no? No, así no podemos jugar, maestro. ¿Se defiende Griego? Sí. Matar, matar. Matamos todos. ¡Ay! Y él se la vio. Matar, matar, matar. Matar. Mirá, directiví. No sé. Directiví. No, bueno. Bueno. Conciencia. La desfilación. La desfilación. Bueno. Ah, bueno. Sí, matá. Mirá, mirá. ¿Quién para esa barra? Descalzate y correlo, Griego. ¿Qué pasa, Griego? Descalzate. ¿Qué pasa, Griego? Ah, se nos va, Griego, lamentablemente. Se nos va a llamar a Griego. Se nos va, Griego. Se nos va, Griego, lamentablemente. Dignidad, Griego. ¿Sigue? Dignidad. Dignidad, vamos. Se nos fue de Dignidad, le pidieron de afuera. Se nos fue de Griego horriblemente. Ganó bien los teros acá. Una partida remando, la. Una bestia.